La verdad que no me esperaba este gol, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor cuando entra y creo que fue un lindo gol, me gustó y más que nada rescato toda la actitud de todos mis compañeros. A uno de los defensores de Chicago, te pidió que bajes un cambio en algún momento porque no te podían controlar cuando entraste. Sí, creo que el 6 creo que fue, me pidió que no corra más, dice porque ya no va más y bueno, y esto es que había que hacer otro gol más, pero bueno, con la ansiedad no se pudo meter otro gol. Ahora aprovechar el envión para seguir sumando de local como vienen ahora y de visitantes bien como se viene jugando hasta ahora, ¿no? Sí, ahora hay que aprovechar el triunfo y en el clásico y hay que seguir para adelante y hay que jugar como se jugó hoy en todos los partidos.